Y este es el mundo de Bafalta. Ya mismo me estás dando ese caramelo. Vamos, dame. Si esta fuera de carne y hueso, ya verías. ¡Sas! El deber de botánica. Dejé el deber de botánica sobre la mesa del comedor. Ah, no. Lo traje. ¡Qué susto! ¡Uy, Dios! El compás. Hoy tenemos geometría. No traje el compás. Justo a mí tenía que tocarme ser como yo. ¿Te gustan los gatos? A mí me gustan los gatos. Sí, a mí también. Claro que me gustan más los perros. Estamos hablando de los gatos, no de perros. ¿Qué tienen que ver los perros? Cuando se habla de gatos, se habla de gatos. El día en que hablemos de perros, yo no tengo inconveniente en hablar de perros. Todo lo que quieras. Pero ahora estamos hablando de gatos. ¿Por qué cambiar el tema? ¿Por qué todo el mundo la misma manía? ¿Por qué ustedes los demás no son simples? Mandamos todos los días un padre para que esta maldita oficina nos devuelva esto. Mañana de nuevo a la escuela y la maestra debe estar pensando lo mismo, claro. ¿Y el presidente? ¿Otra que a la escuela, a gobernar tiene que ir. ¿Le pegaste tú venir a parar a una cama donde te suspiran poco? Hay que reconocer que para poner precios, este degenerado tiene el corazón unos pesos más blando que nosotros. ¿Cómo anda tu tortuga? Cuando yo era chica, me llevaron al zoológico y había tortugas. ¿Cuándo eras chica? ¡Ja! Cuando eras chica dice, ¿y ahora cómo eres? No, no, sé cómo terminan estas cosas. Del asunto del tamaño pasamos al de la edad. Y ahí yo empiezo a tener tema para deprimirlo. Así que mejor tranquilitos, ¿eh? Hola Susanita, ¿qué lees? ¿Fotonovelas? Pero Susanita, no puedes llenarte la cabeza con esas estupideces. En el mundo está pasando cosas importantes. Cosas que de pronto cambian el destino de la humanidad. No me lo recuerdes, tarada. ¿O por qué crees que leo fotonovelas? Aprovecho el día de las madres para saludar a todas las mamás. Y para recordarle algunas sacrificadas, que fregar, planchar, cocinar y todo eso, no quiere decir fregarse la vida. Plancharse las inquietudes, freírse la personalidad y todo eso. ¿Saben? Necesito mi lápiz, Guille. No seas así. Mira que te lo quito, ¿eh? Y vos, mira que te lo rompo. Mira que te lo voy a romper. ¡Ah! ¿Quieres ser malo? ¡Sí! Pero tonto, si ya no debe de haber vacantes. Y a todos nos espera lo mismo. Me cacho que es insalubre la vida. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.